Bienvenidos y bienvenidos a esta videoconferencia de Escuela de Cuadros en el contexto de la pandemia global. Estamos realizando espacios para el estudio y el debate de la teoría marxista por vía de videoconferencia, pues nuestros estudios no están disponibles en este momento. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, el Ejército Industrial de Reserva, y para eso nos acompaña el profesor Alejandro Valle Baeza, que es profesor de la UNAM. Gracias por estar aquí con nosotras. Él está en México, en México DF. También está con nosotras Rodrigo Alonso. Él está en Montevideo, es de Hemisferio Izquierdo y también de la página web Trabajo y Capital, trabajoycapital.ui. Chris Gilbert, que es del equipo de Escuela de Cuadros y también del Seminar y TAIFA, profe en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y yo, Cira Pascual Marquina, de este equipo de Escuela de Cuadros de Venezuela Análisis y, bueno, militante del Movimiento Popular en Caracas. Para prepararnos para este programa de hoy, digamos que la lectura básica fundamental que realizamos es el capítulo número 23 del Capital, que se llama La Ley General de la Acumulación Capitalista. Y, bueno, sin necesidad de entrar a fondo en esta introducción sobre el tema, porque para eso tenemos al profe, le vamos a lanzar una pregunta, pero les comentamos también que abajo está el link a la sección del Capital que leemos. También tenemos una serie de textos del profe sobre el tema y que ustedes los pueden descargar en este momento abajo aquí en YouTube. Sin más, pues voy a lanzar la primera pregunta, que sería una pregunta introductoria, que es básicamente, ¿qué es el Ejército Industrial de Reserva? Profe, si nos pudiese ayudar a comenzar a entender este término que aparece en el Capital de Mars. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotras. No, gracias a ustedes por organizar esta discusión sobre un tema muy importante y cada vez más importante. Desde hace algún tiempo se ha vuelto cada vez más relevante. Uno no podría entender la elección en Estados Unidos sin el desempleo y sin el trabajo precario en los Estados Unidos. Y lo mismo para la mayor parte de los países europeos y en América Latina, tenemos una enorme tradición de trabajo precario, ¿no? Entonces, ese es el punto. El Ejército Industrial de Reserva es un término tomado por Marx de la cuestión militar. Y en términos militares se refiere a un conjunto de soldados que están disponibles, que no están directamente en la batalla, pero que pueden entrar en cualquier momento que se les requiera. Hay algo como esto en la acumulación capitalista. Hay trabajadores desempleados, que son obviamente parte del Ejército Industrial de Reserva, y que si se les da la oportunidad de tener una vida digna, pues la van a aprovechar inmediatamente. Pero aparte de estos trabajadores directamente desempleados, claramente desempleados, hay un conjunto de trabajadores que están en una situación tan precaria, que si se les da una oportunidad de tener un trabajo menos malo que el que ahora tienen, se trasladarán a donde se les indique. Son trabajadores que están en una situación muy difícil, que frecuentemente pasan hambre o tienen carencias como salud o como falta de educación para ellos mismos o sus hijos, entonces se pueden trasladar a donde haya nuevas oportunidades. Es el caso de los migrantes latinoamericanos que están en Honduras, que están en El Salvador, que están en muchos países. Estos trabajadores precarios se trasladan lo más rápidamente que pueden, lo hacen según sus propios medios. Lo hemos visto con estas caravanas de centroamericanos que van caminando por todo México, todo Centroamérica, y llegan a los Estados Unidos a ofrecer su fuerza de trabajo. Es esto, un conjunto de trabajadores disponibles para la acumulación. Esto es el Ejército Industrial de Reserva. Alejandro, ¿podemos homologar la idea, la categoría esta de Marx, de Ejército Industrial de Reserva, a la idea de población obrera sobrante? ¿Podemos plantear que son sinónimos? Luego también te pregunto, ¿podemos establecer heterogeneidades o diferenciaciones adentro de esta categoría tan general como es el Ejército Industrial de Reserva? Sí, creo que sí. El término de población sobrante es muy descriptivo. Es algo que el capitalismo está continuamente produciendo, ¿no? Trabajadores que sobran en el proceso normal, entre comillas, de la acumulación, ¿no? Están el conjunto de trabajadores que tienen un empleo medianamente satisfactorio para ellos y hay un conjunto de trabajadores que no, que sobran en el capitalismo y que el capitalismo está produciendo continuamente. Entonces, este ejército de trabajadores sobrantes es muy heterogéneo, como tu pregunta lo sugiere, ¿no? Hay desde trabajadores que tienen un ingreso medianamente satisfactorio para ellos, pero que aspiran a más, ¿no? Hasta personas que están francamente en condiciones de miseria y que se trasladan a donde se les indique. O trabajadores que son sobreexplotados. Por ejemplo, un trabajador hoy día que es contratado por una empresa que se llama de outsourcing, ¿no? Ellos los contratan y venden estos servicios de trabajo, le llaman a una empresa, a una gran empresa como Walmart, ¿no? O como una productora de alimentos para bebés, que es un caso que recientemente tuve conocimiento. Este trabajador o trabajadora tiene que ir de Gerber, que produce alimentos para bebés, a Walmart, a acomodar simplemente los productos para que sean vendidos. Entonces, ahí trabaja de manera muy intensa las ocho horas a cambio de un salario muy, muy reducido. Y al terminar su jornada de trabajo, Walmart le pide que haga otras cosas que no tenían nada que ver con la empresa que lo contrató. Y si este trabajador se niega a extender su jornada de trabajo sin ninguna paga, lo reportan a la empresa que lo subcontrató y lo despiden. Entonces, este trabajador no se puede negar si quiere conservar su trabajo y acaba trabajando diez, doce horas, las primeras ocho con un salario muy, muy reducido y las siguientes cuatro con un trabajo, sin salario. Esto es muy común en el capitalismo, ya hay diversas modalidades. Es absolutamente heterogéneo y no se conocen entre ellos y es muy difícil que se reúnan para defender sus derechos. En las universidades, en la universidad donde yo trabajo, una buena parte de los profesores son profesores por horas, que tienen que dar treinta horas pizarrón para tener un ingreso aceptable, para cubrir sus necesidades básicas. Y dar treinta horas de pizarrón a la semana, si pensamos que se requiere al menos una hora por cada hora que imparte uno frente al grupo, es una barbaridad, ¿no? Es un trabajo sumamente explotado. Y estos profesores por horas son la mayoría en la universidad donde yo trabajo, ¿no? Los profesores de tiempo completo que tienen un salario y que tienen 12, 16 horas, es lo máximo que pueden dar ante el grupo de acuerdo a la reglamentación actual, somos una minoría los que estamos en esas condiciones, ¿no? La mayoría están en una condición mucho más complicada. Eso lo vemos en todos los ramos de la producción, en la minería, por ejemplo. Hay los trabajadores sindicalizados en una mina de carbón en México y aparte de estos, hay trabajadores cuenta propia que son contratados por la empresa y que ganan mucho menos que los otros para hacer exactamente el mismo trabajo, ¿no? Y a cambio de esto, le dan al sindicato una... La empresa le paga una cierta cuota mensual para que no proteste y no los incluya entre los defendidos. Es una heterogeneidad monstruosa, pero es una heterogeneidad que ayuda a que los trabajadores no definan causas comunes fácilmente, ¿no? Hay grandes diferencias entre un minero sindicalizado que gana 30, 40, 50% más que el otro no sindicalizado. Hay diferencias entre hombres y mujeres haciendo exactamente el mismo trabajo. La mujer va a ganar 30, 40% menos que el hombre haciendo el mismo trabajo y con la misma calidad, ¿no? Toda esa heterogeneidad nos complica la existencia. Cris. Sí, me parece que una de las cosas más interesantes o importantes de los planteamientos de Marx aquí es que es contraintuitivo. Efectivamente, a la mayoría, digamos, el sentido común diría que con el crecimiento, con el crecimiento del capitalismo, con el crecimiento de las fuerzas productivas, habrá más empleo. Y el planteamiento de Marx, que lo llamo una ley, es lo contrario. Más bien, el desarrollo capitalista va a producir un desempleo estructural. Entonces, me parece que eso es importante resaltar este hecho básico, este planteamiento básico de Marx. Y quizás es un momento de describir por qué es así, ¿no? Este capítulo es en la última sección del tomo 1 del capital. La séptima sección del capital, después del desarrollo de las categorías del valor, del dinero y del capital. Entonces, sería importante explicar por qué es así, por qué con el crecimiento capitalista no se produce más empleo, más bien se produce un desempleo estructural y la pobreza. Sí, sí, yo creo que es decisivo esta explicación, ¿no? El capitalismo produce el desempleo, lo necesita continuamente. Y ese es el segundo punto que hay que discutir. ¿Cómo lo produce y para qué lo produce, no? Quizás podemos empezar con este segundo punto, si ustedes están de acuerdo. ¿Para qué se requiere del desempleo, no? En el capitalismo. ¿Por qué está obligado el capitalismo a producirlo? Y aunque la productividad hoy es miles de veces superior a la productividad que había en la época de Marx, nos enfrentamos a la paradoja de que en muchos lugares del capitalismo, es decir, prácticamente ya en todo el mundo, hay una tendencia a volver al capitalismo del siglo XIX que le tocó presenciar a Marx, ¿no? Estamos viendo que están trabajando los niños en todo el mundo porque los padres no tienen un ingreso suficiente y estos niños que están regresando a trabajar se parecen a los que le tocó a Marx observar en el siglo XIX, ¿no? Están trabajando las mujeres como en el siglo XIX obligadas por la enorme necesidad y tienen que sumar a sus tareas domésticas ya de por sí extenuantes ahora una adicional, ¿no? Se habla de la doble jornada de las mujeres en muchos lados. Junto a esto que es una repetición del siglo XIX estamos viendo fenómenos nuevos en algunos lugares se desplía a los hombres porque no son los más aptos para el trabajo que está realizándose y en México hemos visto, por ejemplo, en la zona de la maquila en la zona norte pegada a Estados Unidos que algunos hombres en un país que presume de su machismo tienen que hacer las tareas domésticas porque no encuentran trabajo durante muchos meses y quien encuentra el trabajo es la mujer, ¿no? Entonces están alterando algunos de los roles tradicionales porque el capitalismo mueve todo a una velocidad descomunal. ¿Para qué hace esto el capitalismo? Para regular el salario, ¿no? El salario debe mantenerse dentro de ciertos límites y en una de las gráficas que veremos adelante vemos que a partir de los 80 el salario empieza a crecer considerablemente menos que la productividad. Durante 30 a 40 años la productividad permitía que el salario aumentara en los Estados Unidos junto con la productividad de manera más o menos semejante crecía y a partir de cierto momento se separan estos dos crecimientos y el salario se estanca en los Estados Unidos, ¿no? El salario promedio. Esto quiere decir que muchos trabajadores que entran a la fuerza de trabajo por vez primera tienen peores condiciones que sus padres cuando ingresaron a la fuerza de trabajo, ¿no? Un economista keynesiano muy conocido que recibió el premio Nobel escribió un artículo hace bastante tiempo que se llama El fin del sueño americano lo publicó en el New York Times en uno de los diarios de gran circulación en Estados Unidos diciendo que la generación actual de jóvenes ya no tiene las posibilidades de vivir mejor que sus padres como si la tuvieron sus propios padres, ¿no? Sus propios padres vivieron mejor que sus abuelos sus hijos están viviendo peor que los actuales trabajadores están viviendo peor que sus padres ¿no? Entonces el capitalismo ha sido exitoso mediante el desempleo en regular el salario y hacer lo que se ajuste a las necesidades de la tasa de ganancia de la rentabilidad que ha disminuido y por esto se ha requerido hacer que el salario se estanque y en muchos casos que retroceda ¿no? Que un trabajador gane menos que antes es una de las cosas para las que sirve el ejército de reserva y las otras dos razones de la existencia del desempleo para el capitalismo son el disciplinamiento de la fuerza de trabajo se debe obligar a que el trabajador realice las tareas más difíciles más complicadas más destructivas incluso de su salud sin preguntárselo ¿no? En Uruguay y en Argentina la soya la están sembrando asalariados del campo usando herbicidas producidas por Monsanto que producen cáncer y los trabajadores saben que se está que están afectando la salud de sus hijos y la propia y no pueden dejar de hacerlo porque no el hambre los obliga a ello es el único trabajo disponible el agregar estos herbicidas en la producción sollera uruguaya o argentina y lo hacen a costa de su vida los mineros en todo el mundo padecen enfermedades como la silicosis que los hace trabajar poco tiempo porque después ya están inservibles ya no tienen se les agota su capacidad respiratoria y es un proceso irreversible y lo saben los mineros y no pueden dejar de hacerlo en todo el mundo ¿no? ¿cómo consiguió esto el capitalismo? mediante el desempleo o haces esto o destruyes tu salud o te quedas sin comer y como lo segundo es más inmediato que lo otro muchos trabajadores o la mayor parte de los trabajadores aceptan estas enormes atrocidades que el capitalismo les está imponiendo ¿no? esta es la segunda caos y la tercera es que vuelve fluida la acumulación ¿no? siempre habiendo trabajadores sobrantes en el momento en que el capitalismo encuentra espacios de acumulación fructíferos va a requerir fuerza de trabajo y entonces está ya disponible no tiene que esperarse a que nazcan los trabajadores el trabajador ya está en una situación de desempleo o tan precaria que puede ser rápidamente contratado por Facebook o por Apple que son las empresas que están creciendo aceleradamente o por una empresa como AliExpress de China o como cualquiera que ustedes tengan en mente que son las empresas modernas ¿no? exitosas entonces este es el tercer punto hace rubrica la acumulación le quita cualquier obstáculo ¿no? el desempleo es algo funcional para el capitalismo totalmente funcional profe quería leer una cita del capítulo que básicamente contiene o sintetiza estos elementos para continuar con la discusión dice así la existencia de la superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o desarrollo de la riqueza sobre base capitalista es superpoblación que se convierte a su vez en una palanca de acumulación capitalista eso es lo que usted estaba comentando más aún en una de las condiciones de vida del modo capitalista de producción y constituye un ejército industrial de reserva un contingente disponible para bueno un contingente disponible etcétera allí me parece que de alguna forma condensa los tres elementos que usted también viene planteando me parece que algo interesante es que hay una suerte de aparente contradicción que es que el ejército industrial de reserva es excedente como fuerza de trabajo para el propio capital pero a la vez es necesario para el funcionamiento del propio capital no sé si tiene algo más que apuntar sobre eso aunque es un poquito lo que usted venía planteando ahorita ya sí creo que la cita nos hace reflexionar en el carácter absolutamente contradictorio del capitalismo ¿no? para la acumulación demanda la mayor cantidad posible de trabajadores al servicio del capital pero al mismo tiempo para conseguir esto de manera eficaz desde el punto de vista capitalista necesita trabajadores que no estén empleados con todo su potencial ¿no? con todas sus posibilidades y entonces los tiene ahí como sobrantes ¿no? este carácter de sobrantes es patente con los desempleados pero también con los trabajadores cuenta propia que están aumentando en todo el mundo hay muchos trabajadores que tienen que trabajar por su cuenta porque no hay ningún capitalista que los quiera explotar en este momento ¿no? entonces estos son claramente trabajadores excedentarios pero hay trabajadores excedentarios que están en las pequeñas empresas por ejemplo ¿no? se dice muy frecuentemente las pequeñas empresas proporcionan la mayor cantidad de 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 sumadas las pequeñas y medianas empresas contratan más trabajador trabajadores que las grandes empresas esto es cierto pero lo que frecuentemente no se dice es que una enorme porción de estos trabajadores están en una posición de sobrevivencia las empresas sobreviven apenas ¿no? este las pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría no tienen una rentabilidad suficiente y por lo tanto para mantenerse a flote sobreexplotan a los trabajadores los hacen trabajar con jornadas más largas con salarios más bajos y por eso son parte también del ejército mundial de reserva de esos trabajadores ¿no? son sobrantes en el sentido de que se podía aumentar la productividad en todas esas empresas sin ninguna dificultad y quitarlos de ser trabajadores activos ¿no? entonces es esto es es contradictorio en esto como en todo el capitalismo ¿no? Engancho eso que decías Alejandro con la siguiente pregunta y es también pensar la clase obrera por ejemplo de Sudamérica o en el caso de Argentina y Uruguay que es muy claro incluso Brasil o incluso Venezuela que está empleada en una industria que está rezagada a nivel global que tiene una productividad de un cuarto o incluso de un quinto de Estados Unidos o de Alemania y que en realidad puede ser empleada en tanto está subsidiada por algún mecanismo de transferencia de renta que el Estado permite operar por el tipo de cambio o por otras vías que ese sujeto también en el fondo entiendo que Marx lo caracteriza en lo que decías vos como población obrera sobrante o como parte también del ejército mundial de reserva de capital ¿no? Sí 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 es algo análogo a lo que está ocurriendo a la escala internacional tiene ciertas analogías con lo que ocurre dentro de un país ¿no? las empresas de baja productividad dentro de un país contienen población sobrante y los países de baja productividad contienen población sobrante ¿no? que muy rápidamente se traslada si se les brinda la oportunidad ¿no? en el caso que mejor conozco por razones obvias es México y se vio en cuanto se empezó a abrir la economía mexicana en los ochentas que fue antes del NAFTA y ahora TEMEC en cuanto se empezó a abrir la economía mexicana un gran contingente de trabajadores mexicanos se trasladó a los Estados Unidos trabajadores que antes estaban en agricultura por ejemplo ¿no? se trasladaron a Estados Unidos eran resultaron sobrantes en el momento en que se tendió a homologar la productividad mexicana con la estadounidense ¿no? se acercaron las productividades y estos trabajadores se trasladaron el 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 contingente llegó a ser impresionante 600 mil trabajadores por año mexicanos se iban a Estados Unidos ¿no? es una ciudad mediana de nuestro país se vacía en un año y se traslada a los Estados Unidos a tal punto que ahora hay 35 millones 40 millones de 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 mexicanos o descendientes de mexicanos trabajando en Estados Unidos ¿no? este se volvió un gran problema y son sobrantes tan claramente que cuando ya no los necesitan porque la productividad ya se incrementó los empiezan a regresar hay dos años desde hace dos años están regresando a México la migración mexicana empezó a ser negativa están saliendo mexicanos por un lado pero están entrando en mayor cantidad que los que salieron ¿no? están sobrando sobraron en el pasado y una misma persona experimenta la terrible situación de sobrar nuevamente y muchas veces ya cuando su su capacidad laboral está reducida por la edad ya no pueden encontrar más que pésimos trabajos ¿no? o o no van a encontrar trabajo en México cuando cuando regresan ¿no? entonces es 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 cierto lo que tú dices hay ciertos mecanismos que permiten que lo sostienen por algún tiempo a los trabajadores de baja productividad como la tasa de cambio o la renta agrícola y y esto cambia puede cambiar sí en cuanto a tú mencionaste las funciones de la 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 la clase obrera para mantener los salarios bajos y para facilitar la acumulación pero quiero plantear o recuperar lo que creo que es una idea central en el mar en de marx que es en cierto sentido la 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 producción del ejército industrial de reserva es parte del desarrollo capitalista más allá de las intenciones de los capitalistas porque efectivamente la competición entre capitalistas hacen que tienen que invertir cada vez más en medios de producción y eso reduce el peso relativo del capital variable por lo tanto hay una tendencia espontánea o que tiene que ver con la competición entre capitalistas a reducir lo que gastan en capital variable es decir gastan en salarios y por lo tanto producir una especie de desempleo entonces eso es una de las dinámicas importantes que por supuesto está vinculado con la tendencia de la caída de la tasa de ganancia y la tendencia que es muy estrechamente relacionada a un crecimiento orgánico de la composición orgánica del capital y eso volviendo al tema actual la diferencia entre países dependientes y países céntricos es que tú mismo descubriste o planteaste que en los países dependientes el costo en trabajo el costo de comprar medios de protección es más alto por lo tanto hay una composición orgánica más alta a menudo en los países dependientes sí yo creo que bueno tocaste dos puntos uno es la tendencia general en todo el mundo capitalista el capitalista sabe perfectamente que va a competir en el mismo mercado con otros capitalistas y que esto es una guerra a muerte ¿no? no es una lucha entre caballeros o entre damas y caballeros sino es una lucha a muerte el capitalista que pierda va frecuentemente a desaparecer como tal ¿no? va a ver que su empresa quiebra y entonces para ganar esa lucha hay que tener siempre la mejor tecnología la más actual la más eficaz y esto podría ser de dos tipos una tecnología en donde por unidad de capital se requiriera más trabajo que antes y otra posibilidad es que por unidad de capital se requiera menos trabajo que antes hay estas dos posibilidades desde el punto de vista lógico ¿cuál va a adoptar el capitalista? Marx enfatiza que debe adoptar la segunda la que por unidad de capital requiera menos trabajo ¿por qué? y la respuesta está muy clara en este capítulo 23 porque si adoptara tecnologías que requieren por unidad de capital más trabajadores el crecimiento del capital se vería restringido por el crecimiento de la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo crece 1% 2% 3% en los periodos de mayor crecimiento poblacional en el mundo entonces si el capital requiriera la misma cantidad de trabajadores que antes por unidad de capital o menos aún o más trabajadores que antes el capital no podía crecer más que lo que está creciendo la fuerza de trabajo y dice Marx sería una bonita ley la que hiciera que la acumulación capitalista se ajustara a una ley natural a la ley natural del crecimiento poblacional dice Marx no puede ser así el capitalismo rompe todas las barreras naturales y lo que va a hacer es mediante un tipo específico de crecimiento de la productividad lograr que la acumulación pueda ser mucho más acelerada que el crecimiento poblacional que lo que sobre sean los trabajadores y no el capital esto es la ley específica de la población en el capitalismo dice Marx el capital debe crecer 5 o 6 recientemente un artículo que salió en una revista mexicana que está escrita para capitalistas dice hay un problema con la acumulación en México porque ahora antes eran casi 500 empresas las que podían crecer a doble dígito podían crecer arriba del 10% ahora la cantidad de empresas que pueden crecer arriba del 10% se redujo a 150% esta necesidad imperiosa del capitalismo a crecer tanto como sea posible se logra gracias a que exigen logran tecnologías en donde se ocupan cada vez menos trabajadores pongan ustedes en el papel de una empresa que cada año tuviera que contratar más trabajadores los contrataran aceleradamente y tuviera dificultades para iniciar un nuevo proceso porque no hay trabajadores disponibles porque mientras contratan y entrenan los trabajadores la maquinaria se está usando o no se está usando se está usando a menor capacidad de la que es posible eso sería muy complicado los sindicatos tendrían mucha fuerza el trabajador si no puede ser despedido porque no hay suficientes trabajadores en el mercado va a ser arrogante va a tratar de imponer sus condiciones eso no puede suceder en el capitalismo no sucede en el capitalismo porque siempre que se trae maquinaria se despide trabajadores ahí hay trabajador va a darse cuenta que apenas que cada vez que llega nuevo equipo hay reajustes de personal se le llama en México no sé si se emplea el mismo término en Venezuela o en Uruguay pero al llegar nueva maquinaria un cierto número de trabajadores se les despide entonces ¿qué pasa con los trabajadores que permanecen? pues van a aceptar por temor con mucha celeridad las nuevas indicaciones las nuevas exigencias del nuevo proceso productivo que se impone con la nueva maquinaria esto es lo que está pasando en el capitalismo de todos los tiempos hay que modificar la tecnología y como decía Chris no es por la voluntad del capitalista él o cambia la tecnología o desaparece es lo que él se enfrenta pero pero también hay cierto grado de conciencia ya en el capitalismo de nuestros días yo tengo una cita por ahí que no no tengo a la mano yo en Business Insider una una revista electrónica especializada en negocios en donde un capitalista dice nuestro compromiso es con aumentar el valor contable de las acciones de las empresas debe valer más el capital y para esto despedimos trabajadores o no no contratamos y en la medida de lo posible despedimos trabajadores hay que estarlo hay que hacer que crezca el capital sin contratar nuevos nuevas fuerzas de trabajo y si es posible hay que eliminar aparte de los que están ahora en activo esto es a nivel micro a nivel de empresa entonces si hay cierto cierto grado de conciencia del capital en que debe despedir trabajadores que no los debe contratar y esto a nivel macro se expresa en las leyes federales en las leyes del trabajo que están imponiendo en todos los países yo no no tengo el conocimiento de las modificaciones que se le han hecho en Argentina en Uruguay en España en Venezuela a las leyes este pero en la mayor parte de los países las leyes pretenden flexibilizar el mercado laboral se dice esto que quiere decir facilitar el despido ¿no? facilitar la contratación de trabajadores que son más baratos facilitar la subcontratación el outsourcing se está impulsando en todo el mundo estas son las exigencias por ejemplo del Banco Mundial que le hace a los países para otorgarles préstamos ¿no? te voy a prestar pero debes modificar tus leyes laborales en tal sentido y el argumento este que los economistas ofrecemos es muy simplón pero por simple es muy fácil de manejar el mercado de trabajo se regula como el de cualquier mercancía y si hay desempleo es porque el precio del trabajo es demasiado alto y hay que bajar los salarios y para bajar los salarios hay que quitar las protecciones que ahora tiene el trabajador hay que desaparecer el salario mínimo este salario mínimo que se fija con criterios con ciertos criterios de satisfacer necesidades la propuesta de los economistas es que desaparezca porque perjudica a los propios trabajadores ¿no? este es el argumento hay que hacer que se ajuste el mercado laboral por la oferta y la demanda regulada con el precio ¿no? con el salario entonces si hay cierto grado de conciencia ¿no? en el capital correcto bueno simplemente una observación en cuanto en el estado español evidentemente ha habido un montón desde el año 2009 ha habido un montón de desregular desregularaciones en cuanto al mercado laboral y en el caso venezolano es un poco más complejo porque se viene dando un proceso de despidos indirectos el sueldo mínimo el salario mínimo es aproximadamente entre en este momento está por debajo de 5 dólares al mes entonces eso implica que hay una fuga o sea que hay unas renuncias masivas al trabajo por el aquí en Venezuela el despido está prohibido pero se están generando procesos de despido indirecto a través del salario de un salario que está muy por debajo del costo de la vida ¿no? pero eso son como cosas anecdóticas bueno anecdóticas pero bien bien importantes en cuanto a las luchas yo quería hacerle una pregunta sobre el caso de la periferia ¿no? del sur global los países dependientes en general en los países dependientes tiende a haber un ejército industrial de reserva más amplio más grande ¿por qué es eso? ¿y qué función tiene en cuanto al contexto global del capitalismo? Sí el tamaño del ejército industrial de reserva es mucho mayor en los países de desarrollo medio y bajo que en los países centrales la acumulación de capital no absorbió a toda la fuerza de trabajo que estaba en la agricultura por ejemplo ¿no? ¿esto por qué es así? yo olvidé responder a la observación anterior que hiciste Cira obedece a que la acumulación en nuestros países tiene que darse en peores condiciones que las que tuvieron los países centrales los países centrales empiezan la acumulación de capital en muchas ramas y no tienen competidores ¿no? entonces van a acumular cierto ritmo un país que llega en segundo en un segundo tiempo con un retraso a esa rama va a tener que acumular pero va a a a tener el problema de que como tiene menor productividad en promedio le va a costar más trabajo acumular ¿no? va a tardar más tiempo en alcanzar el nivel tecnológico que el que el país tenía y y esto se agrava porque como está comprando estos medios de producción porque él mismo no los produce los tiene que pagar con productos que están elaborados con más baja productividad entonces en resumen el resultado de esto es que la composición orgánica en términos de valor puede ser más alta en el país atrasado que en el país adelantado esto va a hacer que como decían algunos de los teóricos del subdesarrollo el subdesarrollo es producto del capitalismo así como el desempleo es producto del capitalismo el subdesarrollo es producto del capitalismo ¿no? pero no se trata de una decisión perversa de una cuestión que se pueda arreglar en el terreno moral ¿no? pidiéndolos a los países centrales que se porten bien sino es el curso normal del capitalismo el desarrollo capitalista va a producir esta heterogeneidad la va a reproducir ¿no? va a hacer que se mantenga la brecha y que en los últimos años se ha observado más bien una ampliación de la brecha ¿no? hay una diferencia mayor entre los países ricos y los países pobres que en el pasado aunque el nivel promedio del mundo ha mejorado la desigualdad ha aumentado entre países ¿no? Alejandro hablando de esto me se me ocurre pensar o creo que hay que pensar los fenómenos migratorios como la contracara de todo esto en el sentido de la demografía global ¿no? o sea la migración como una especie de regulación o respuesta a los procesos de construcción de poblaciones sobrantes en determinadas partes del globo creo que el contenido de la migración contemporánea probablemente sea justamente este desarrollo desigual y las producciones de poblaciones sobrantes ahora la pregunta que te quería hacer ya situándonos en un esquema más general de análisis es la relación de esto con la guerra porque de alguna manera creo que también en Marx ya hay o no sé si compartís esto o no la idea de los fenómenos bélicos como una forma de resolver entre comillas los excesos de producción de las formas del capital entre ellas la fuerza de trabajo pero también el capital en stock el capital en mercancías te dejo la pregunta en ese sentido migración primero y segundo guerra y conflictos bélicos ahí hay un entramado complejo la migración tiene como uno de sus principales acicates hoy en el mundo la guerra la guerra de Libia produjo una cantidad impresionante de migrantes las guerras de Medio Oriente que no han cesado desde el siglo pasado y antepasado siguen produciendo migrantes al mismo tiempo la guerra es algo absolutamente necesario para el capitalismo no puede estar sin guerra el país que más guerras ha iniciado es el país capitalista más exitoso de los Estados Unidos es muy paradójico que le llamen departamento de defensa al ejército estadounidense cuando no tienen de qué defenderse son tan preponderantes en el terreno bélico que lo único que han hecho es atacar a otros no se debería llamar departamento de defensa sino departamento de ataque dice Chomsky el de Estados Unidos y ellos han iniciado guerras con cualquier pretexto en todo el mundo y lo van a seguir haciendo ¿para qué? para obtener el consumo de esta producción bélica que es enorme es desproporcionada los Estados Unidos tienen un gasto militar que es mayor al de los 20 siguientes países sumados China Rusia todos si sumamos su gasto en defensa los países europeos tenemos que sumar a 20 países para alcanzar entre todos el mismo gasto militar que Estados Unidos es un negocio enorme la guerra y además le permite apoderarse de recursos naturales enormes en todo el planeta tiene bases militares en ciento y pico de países de los Estados Unidos pues inician guerras y estas guerras van a producir población sobrante al mismo tiempo van a destruir capital en esos lugares y van a tener demanda de medios de producción destruidos como sucedió en Irak como está sucediendo en Afganistán entonces es un entramo muy complejo el de la guerra algunas veces se decía que era una necesidad del capitalismo porque solo con la guerra se resolvían los problemas del estancamiento pensando que la mayor parte de las crisis eran de subconsumo la idea keynesiana de que el subconsumo es la causa principal de las crisis podía explicar por qué las guerras y por qué las guerras eran la única solución de las crisis capitalistas eso se llegó a sostener por la experiencia de la gran crisis del 30 del siglo pasado que solo terminó realmente hasta cuando los Estados Unidos entran a la segunda guerra mundial se pensaba que ese esquema se podía repetir indefinidamente y hoy estamos empezando a ver que no que Estados Unidos está siendo mucho más reticente que antes a intervenir en la guerra que le está exigiendo a los europeos que costeen en mayor proporción las guerras que le está exigiendo a Japón que coste guerras etcétera quizás sea ya el declive bueno no es quizás está en declive el imperio estadounidense y por eso lo que antes era absolutamente deseable y posible ahora empieza a ser cada vez menos deseable este Trump que es realmente un fascistoide ha sido menos agresivo militarmente que la dama Clinton que los demócratas han iniciado más guerras que los republicanos esto parece medio paradójico para quien crea que el partido demócrata es liberal o de izquierda comparado con el republicano entonces es compleja la relación con la guerra pero es ineludible para el capitalismo en cuanto pueda va a ser guerras por las razones que planteaste para destruir capital pero también para apoderarse de recursos naturales y para hacer que que los gobiernos acaten sus decisiones se adecuen a sus necesidades ¿no? Sí yo quiero volver al básico de Marx la idea que es una ley del desarrollo capitalista una ley de acumulación capitalista eso me parece importante porque también muchos pueden pensar y sería buena idea reformar el capitalismo digamos buscar un capitalismo que genera más empleo y ciertamente sería mejor pero básicamente la idea de Marx es que ese tipo de reformas tiene límites efectivamente el capitalismo va a producir más desempleo va a producir una sociedad polarizada va a producir más pobreza e incluso en la historia reciente muchos teóricos pensaron en el siglo XX que eso no sería que Marx equivocó pero en nuestro tiempo es más o menos evidente que Marx no se equivocó que esta ley está realizándose con mucha vigencia hoy día pero quiero también hacerse la pregunta del millón efectivamente una de las consecuencias de la generación de un ejército de reserva es fraccionar la clase obrera y también como dice un artículo que leímos en preparación por Andy Merrifield que es sobre este mismo capítulo es un comentario sobre el capítulo él dice que muchos obreros han perdido o estos miembros del ejército industrial de reserva han perdido su dirección de clase no saben encontrarse entonces me parece que esa es la pregunta del millón hoy día es cómo esta clase obrera fraccionada a menudo desempleada o precaria cómo es que van a encontrarse para hacer la revolución eso es este casi parece un imposible si están los trabajadores dispersos si un proceder por ejemplo en la industria automotriz antes todo se hacía en una región relativamente pequeña de los Estados Unidos en Ohio en el norte de la Unión Americana ahí se producía todos los todos los componentes del automóvil se extrae el acero se produce el carbón con el que se elabora el acero y se produce todo lo necesario para un automóvil esa concentración regional de la producción tiene como resultado que Detroit hasta los años 50 era la ciudad más rica de todos los Estados Unidos un trabajador de la industria automotriz tenía un nivel de vida aceptable se podía comprar el automóvil que producía las casas eran ricas y no sé si han visto fotografías de Detroit y es una ruina se parece a las ciudades europeas después de la segunda guerra mundial el capitalismo ha destrozado la ciudad de Detroit como el bombardeo de Berlín destrozó la ciudad de Berlín esto llevó a los cambios tecnológicos y organizativos de la industria automotriz a que ahora el automóvil se produce en 10 o 15 o 20 países distintos un solo modelo ocupa partes de 20 o 30 países distintos como esto ocurre ocurre con los iPhones los teléfonos celulares que son muy pequeños pero se producen en una multiplicidad de países y eso ocurre con todos los productos productivos relevantes está totalmente dispersa la producción en el mundo porque de esta manera maximizan las ganancias los trabajadores no se conocen hablan lenguas distintas tienen relaciones distintas como se van a reunir para este producir para enfrentar al capital y como se van a a a reunir para producir otro tipo de sociedad no no sabemos como se va a hacer de lo que estamos absolutamente ciertos es que si no lo hacen no lo hacemos los trabajadores del mundo la destrucción no es una metáfora no se destruirá el sistema social sino ahora estamos ante la posibilidad perfectamente real de que se destruya la vida misma ¿no? el capitalismo de nuestros días es tan productivo que tiene la capacidad de destruir a todas las especies no solamente a la nuestra ¿no? entonces estamos ante una disyuntiva terrible que nunca había tenido la humanidad es un capitalismo tan productivo que puede desaparecer la vida del planeta nos podemos convertir en un planeta desierto como Marte aunque ahora hay dudas si hay algo de vida ahí ¿no? pero podemos destruir todo entonces socialismo barbarie la consigna de Rosa Luxemburgo es no es una frase es algo perfectamente real y de esto empiezan a estar conscientes los jóvenes estadounidenses y empieza a haber movimientos que antes no había y empieza a reunirse las personas por muchas razones los movimientos de los profesores estadounidenses han sido muy importantes se han producido huelgas de profesores en Estados Unidos en lugares donde en Milwaukee donde no haya habido movimientos importantes en muchos lugares de la Unión Americana ¿no? este movimiento de las vidas de los negros importan es omnipresente en Estados Unidos y se ha trasladado a otras partes del mundo entonces empieza a haber formas de unión por causas no estrictamente conectadas con el proceso de acumulación sino indirectamente ligadas al proceso de acumulación que nos están reuniendo el hecho mismo de que estamos aquí de tres o cuatro nacionalidades distintas hablando como si estuviéramos reunidos es una de las cosas que el capitalismo está permitiendo ¿no? esto no no era posible en el pasado ¿no? yo tengo oportunidad de hablar con sindicalistas estadounidenses invitado por sindicalistas estadounidenses hace pocos años esto era impensable en el pasado la internacionalización se está dando ¿no? ahora es barato viajar a otros lugares ¿no? lo que antes tomaba meses o años ahora toma unas horas entonces hay las mayores posibilidades pero también hay que decirlo en este momento no hay una internacional socialista como la hubo en la época de Marx ¿no? que se veía al alcance de la mano la acción conjunta de la clase obrera mundial en ese momento era se tocaba ¿no? esa posibilidad ahora se ve muy lejana pero si hay que decirlo por más lejana que esté es una necesidad ¿no? y tendrá que o satisfacerse o tendremos que desaparecer o por lo menos regresar siglos en el desarrollo humano si no resolvemos el problema los problemas que el capitalismo nos está produciendo ¿no? Profe hace unos años no tantos yo trabajé en Estados Unidos en hoteles limpiando en hoteles durante los veranos y se daba en aquel momento previo a la crisis actual o sea bueno en realidad no previo a la crisis del 2008 estamos hablando de hace 4 años 4, 3, 2 años en aquel momento se daba un fenómeno particular el cual en los hoteles en Vermont donde yo estaba trabajando en los veranos el sueldo mínimo era 9 dólares por hora pero en ese contexto específico no había evidentemente no había mucha oferta de fuerza de trabajo entonces lo mínimo que nos pagaban a trabajadoras no cualificadas porque yo estaba trabajando dentro de un sector de trabajadoras no cualificadas era 14 dólares la hora eso lo planteo porque bueno es un ejemplo que en un contexto específico en un territorio específico en un momento específico se generó para los capitalistas para los patrones un problema porque la oferta de porque no había efectivamente no había un ejército industrial de reserva entonces lo planteo como un ejemplo digamos de primera mano sobre la necesidad del ejército industrial de reserva para los capitalistas y a partir de allí la pregunta que le quería hacer es cómo se produce y cómo se regula el ejército industrial de reserva y lo digo porque precisamente con la pandemia se está generando en Estados Unidos un ejército industrial de reserva está creciendo el ejército industrial de reserva por lo tanto cuando supongo que los hoteles donde yo estaba trabajando estarán cerrados pero cuando reabran posiblemente podrán pagarle menos de los 14 o 15 dólares que les estaban trabajando pagando a las trabajadoras hace uno o dos años bueno simplemente eso cómo se produce y cómo se regula también el ejército industrial de reserva si se produce con introducción tecnologías que ocupan menos trabajo por unidad de capital esa es la forma en que se produce continuamente el ejército de reserva y se hace cuando se incrementa el ejército industrial de reserva se acelera la producción de trabajadores sobrantes cuando la rentabilidad disminuye en el capitalismo por ejemplo en los 60 que es un periodo de auge en todo el mundo capitalista mediados de los 60 es un punto del auge de posguerra muy grande los Estados Unidos cambiaron su ley de migración para facilitar la migración hay una ley migratoria que todavía está vigente en los Estados Unidos que data de mediados de los años 60 entonces ellos tienen estos mecanismos cuando necesitan se necesitan en determinados países ampliar el ejército industrial de reserva se modifiquen las leyes migratorias uno puede ver en Europa que Alemania tiene una actitud ante la migración casi humana sorprende mucho escuchar que critican a otros países que tienen actitudes migratorias muy duras como hay críticas de Alemania hacia Italia en el momento más duro de la crisis migratoria porque Alemania tiene problemas de decrecimiento de su población y necesita fuerza de trabajo sobrante entonces ellos tienen una actitud aparentemente humana ante la migración en realidad es una actitud de conveniencia están contratando trabajadores porque los necesitan están abriendo la válvula y lo van a seguir haciendo mientras puedan en el caso de Estados Unidos siempre manejaron esta posibilidad pero aún sin modificar la legislación lo que los Estados Unidos los hacían era facilitar la migración ilegal por ejemplo en Tijuana que es una ciudad fronteriza muy importante en México la forma que había hace unos años de introducirse ilegalmente era muy folclórica se veía hasta divertida se empezaban a reunir mexicanos del lado de la frontera y empezaban a esperar a que se obtuviera un cierto volumen de inmigrantes y se hacían ahí en su campamento y ya cuando era un número muy grande suficiente corrían hacia los Estados Unidos cruzaban la frontera y había guardias de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que agarraban a uno de cada diez y eso lo detenían lo metían a la cárcel y después lo deportaban pero pasaban nueve esto lo sabía el gobierno de Estados Unidos y lo permitía cuando ya no resultó conveniente cerraron esta válvula y ahora obligan a los migrantes mexicanos ilegales a ir por las zonas más inhóspitas por el desierto por las montañas heladas y mueren muchas personas en el tránsito cierran la válvula entonces esto es se regula abriendo y cerrando las válvulas para la migración pero se regula incrementando los salarios en un momento dado también cuando la industria automotriz estadounidense tuvo problemas para conseguir trabajadores porque era tan mala tan destructiva de la capacidad productiva de los trabajadores la industria automotriz en sus inicios que la rotación era de 95% al año en la industria automotriz con Ford o sea 95% de cada 100 trabajadores renunciaban dentro del año porque eran trabajadores que sabían que eran mecánicos los que llegaban a trabajar gente que sabe producir bicicletas es contratada en la industria automotriz de Estados Unidos alguien que sabe hacer todo sabe hacer muchas cosas que sabe tornear que sabe hacer una serie de tareas mecánicas muy complejas las puede realizar y lo ponen a hacer una operación repetitiva que es apretar una sola tuerca como se ve en tiempos modernos de Chaplin ese trabajador no soporta esa tarea rutinaria y renuncia prefiere renunciar ¿no? ¿qué tuvo que hacer Ford para reducir drásticamente la 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 rotación? aumentó duplicó los salarios ¿no? y lo plantean que lo hizo porque era muy generoso una serie de mentiras que se cuentan lo hizo para mantener su productividad la productividad pasa tareas que antes se hacían en 12 horas en la industria automotriz con la línea de montaje se realizan en media hora y esto le permitió pagar salarios más altos porque le paga salarios más altos a un a cantidad de trabajo menor por unidad de producto ¿no? entonces baja sus costos a pesar de que paga salarios más altos esta es la forma en que se produce el ejército industrial de reserva de maneras diferentes pero siempre con la idea de reducir los costos para el capitalista de la fuerza de trabajo también también entiendo Alejandro que por ejemplo el campesinado que vive en América Latina a pesar de lo que se cree es muy reducido porque somos el continente más urbanizado del mundo pero en países como China como la India es casi que el 50% China es el 30% la India como el 50% el campesinado es en sí mismo fuerza de trabajo latente o población obrera latente de ser transferida o pasada a fuerza industrial ¿no? y en ese sentido sería digamos ejército industrial de reserva esa es la primera pregunta y la segunda es si el ascenso de China por ejemplo y el traslado de la producción de manufacturas intensivas en manos de obra al sudeste asiático están empezando a producir en el occidente en el capitalismo occidental población obrera sobrante donde antes había población industrial algo ya lo comentaste en el cinturón de óxido en Estados Unidos ¿no? que debe tener que ver con eso sí, sí este es totalmente sigue siendo cierto lo que Marx así dijo el ejército industrial de reserva tiene como uno de sus componentes el campesinado ¿no? son trabajadores autónomos que siembran para su propio sustento y que pueden ser contratados como fuerza de trabajo industrial otorgándoles en los inicios del capitalismo se les otorga este una mejor un mejor nivel de vida en la ciudad si se trasladan a la ciudad ¿no? pero en nuestro tiempo está pasando ese mismo fenómeno solo que en peores condiciones muchos campesinos pierden la tierra o se ven imposibilitados de vivir de su propia tierra y abandonan la producción agrícola y van a ver si encuentran trabajo en las ciudades ¿no? y son trabajadores cuenta propia en la agricultura y se trasladan como trabajadores cuenta propia a la ciudad los trabajadores que venden en América Latina en los mercados son muchos de ellos campesinos originalmente que ahora son comerciantes que no son absorbidos nunca como trabajadores industriales porque ahora la productividad es mucho más alta y ya no se les requiere ese es uno de los grandes problemas el trabajo cuenta propia no tengo presente Uruguay pero ha aumentado en Argentina por ejemplo ¿no? trabajadores que antes estaban en la ciudad o en la industria son despedidos y ya no son absorbidos por la agricultura por la industria y son absorbidos por los servicios pero no por los servicios productivos sino por los servicios de más baja eficacia por los trabajadores que están en los mercadillos en Argentina o en México están a nivel de sobrevivencia ganan ganan muy poco y son parte del ejército industrial de reserva también eran ejército industrial de reserva por las razones que Marx describe en el capital y son ahora parte del ejército industrial de reserva por razones análogas pero una situación que a Marx no le tocó presenciar en su época el sector servicios era muy reducido ahora es el dominante la mayor parte del empleo en el mundo se da en el sector servicios ¿no? están en el comercio en el turismo en España eso es muy claro ¿no? la cantidad de trabajadores que están en el sector de servicios ¿no? y la segunda parte de lo que comentabas el el que haya países relativamente atrasados como China y como la India que donde todavía hay una cantidad considerable de ejército industrial de reserva bajo la forma de trabajadores agrícolas autónomos cuando esto se va eliminando tanto China como la India son dos de los países que más han crecido en los últimos 30 años producen ejército industrial de reserva en los países centrales ¿no? el acero ya no se produce en Estados Unidos no sé si si recuerdan pero como ustedes son más jóvenes que yo seguramente no lo recuerdan pero cuando se hablaba de una gran empresa estadounidense tendría que hablar de la industria acerera en Estados Unidos ¿no? no recuerdo el nombre de la empresa pero había una sola empresa en Pensilvania que llegó a producir el 60% de la producción acerera mundial una sola empresa en los Estados Unidos que justamente estaba en Ohio ¿no? esa esa empresa ahora ya desapareció como empresa acerera porque no puede competir con el acero chino o hindú la India produce una cantidad incontidable de acero este ya no puede competir la industria acerera estadounidense y ahora importan el acero una de las cosas que tuvo que hacer Trump es ponerle cuotas al acero de importación para tratar de conservar los pocos reductos de producción acerera que quedan en Estados Unidos ¿no? pero sobre todo para ganar votos de trabajadores que todavía están ligados al acero el acero consume carbón entonces la zona carbonífera de Estados Unidos que está en el norte este ha sido una de las más golpeadas por la competencia china ¿no? y para los trabajadores de esa zona resultaría vital que se se cerrara el comercio con China y ellos piensan que que reanudaría los buenos años ¿no? El País que es un diario bastante conservador sacó unos artículos muy buenos de lo que le ha pasado a algunas regiones de Ohio y la gente que se quedó sin empleo pues se degradó a nivel humano y se volvieron alcohólicos muchos de ellos otros drogarictos y la tasa de mortalidad aumentó mucho en esa zona es una de las regiones que tiene más alta tasa de mortalidad más alta tasa de suicidio porque no hay no hay forma de trabajar de manera decente en esa en esa región y y se les ocurrió a estos trabajadores o o pueden ser fácilmente manipulados por la derecha y son los que votaron por Trump los trabajadores de Ohio son uno de los los trabajadores blancos pobres de los Estados Unidos muchos de ellos localizados en en lo que se llama el el cinturón del errumbe en Estados Unidos votaron por Trump lo explican y todos recordamos estas fotos en que Trump se pone un casco de minero ¿no? para aparentar simpatía por la clase obrera del norte de los Estados Unidos el gran problema que que hay que conectar con la pregunta que hacía Cris de cómo reunimos a la clase a la fuerza de trabajo sobrante y a la clase trabajadora en activo para que luchemos por otra sociedad tiene que hacerse en un contexto en donde está creciendo el ejército industrial de reserva porque conectándolo con la con la con la afirmación de 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 lo que Marx describe muy claramente en 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 el capítulo 23 es que hay un una regulación automática del capitalismo en cuanto baja la rentabilidad hay que bajar los salarios hay que aumentar la explotación para recuperarlo entonces se controla de esta manera el tamaño del ejército industrial de reserva cuando es demasiado pequeño se 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 activan las las alarmas del sistema y se modifican las leyes que hay que modificar y se despide trabajador se acrecienta el ejército industrial de reserva el problema que estamos viviendo ahora es que estas alarmas no funcionan del otro lado cuando el ejército industrial de reserva es demasiado grande el capitalista no tiene problema el que lo tiene es exclusivamente el trabajador y entonces el sistema no tiene controles es cierto que cuando se explota insuficientemente a la fuerza de trabajo hay un ejército hay de trabajadores que no está explotando el capital y que es una lástima que no se les puede explotar tendrán que decir los capitalistas pero no los puedo explotar es lo que tiene que decir un capitalista en estos días y los propios capitalistas son conscientes de esto en las transparencias que tengo que por cierto no hemos disuado ninguna está una portada de una revista de 1993 de Newsweek es una revista de gran circulación en donde anticipaba con toda claridad que los trabajos de tiempo completo que los buenos trabajos habían acabado ya no iba a haber trabajos buenos en Estados Unidos en 1993 en un artículo del New York Times de unos pocos años posteriores se dice el desempleo se ha reducido pero el contingente de personas que no tiene trabajo se ha incrementado ¿no? ¿cómo es esta contradicción? ¿hay poco desempleo? Trump presume de que es el desempleo más bajo en la historia de los Estados Unidos de posguerra y según las cifras oficiales tiene razón pero lo que el señor no aclara es que se considera desempleo desempleado aquel que activamente está buscando trabajo entonces no aparece como desempleado un conjunto de trabajadores que ya no buscan trabajo porque por años lo buscaron y no lo encontraron se han decepcionado y ahí está una gráfica del New York Times en que ilustra esto el porcentaje de personas que no trabaja llega a ser el 10% y no trabaja no porque no necesite trabajar sino porque no hay trabajo ha disminuido la población económicamente activa en los Estados Unidos ¿no? la tasa de participación que es la variable el nombre de la variable técnico ha disminuido en los Estados Unidos principalmente en varones porque son los que más han padecido esto ante la entrada obligada de las mujeres al mercado laboral ¿no? en cuanto en el capitalismo si en el capitalismo el desarrollo produce desempleo produce miseria me parece que también este mismo hecho que digamos el crecimiento del desempleo es un hecho que también en que nosotros podemos vislumbrar el socialismo otra forma de sociedad una sociedad en que podemos abolir el trabajo en cierto sentido entonces tenemos que hacer la pregunta aunque el desarrollo en el capitalismo produce desempleo produce el ejército industrial de reserva produce miseria este mismo hecho puede bajo otras relaciones sociales conducir a una sociedad en que hay mucho ocio en que el trabajo está muy reducido y hay muchas hay otras posibilidades entonces me parece que es importante resaltar que lo que en el capitalismo es un distopia esto también en esta distopia podemos vislumbrar la posibilidad de otro tipo de sociedad en que el trabajo es muy reducido y el ocio creativo es muy amplificado totalmente de acuerdo Chris lo que el capitalismo no hace si el capitalismo no hace algo no significa que no se pueda hacer el ejemplo de Francia es muy muy claro Francia pudo reducir por varios años la jornada laboral a 35 horas y no pasó nada no hubo crisis hubo menos desempleo ¿no? entonces se puede trabajar en el capitalismo de nuestros días con todos sus defectos se podía trabajar un número mucho menor de horas que que lo que estamos trabajando ahora sin ninguna dificultad Alemania tiene muchas menos horas de trabajo por trabajador que los Estados Unidos y tiene muchas menos horas de trabajo la jornada anual es mucho menor que en México por ejemplo ¿no? y tiene un nivel de vida más alto que en México y en muchas ciudades alemanas se vive mejor que en muchas partes de Estados Unidos con esa jornada reducida en otros lugares como Japón la jornada legal es de 60 horas ¿no? el socialismo podría producir una 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 jornada mucho muy reducida y efectivamente hay que hacer lo que Marx llamó con mucha precisión yo creo no se puede desaparecer el trabajo totalmente por lo menos en los inicios del socialismo pero si tenemos que desaparecer el trabajo asalariado eso es con lo que hay que terminar el trabajo asalariado donde no importa el trabajador donde él es un un apéndice de la máquina Henry Ford que para mí es uno de los capitalistas más interesantes escribe un libro y en ese libro dice en el pasado en la época precapitalista la máquina sirve al hombre y ahora es al revés lo dice con un cinismo que es casi conmovedor ahora el hombre está al servicio de la máquina debe ajustarse a los ritmos de la máquina por eso somos tan productivos porque es la máquina la que impone el ritmo de trabajo eso dice candorosamente este señor y así es no solamente las máquinas nos imponen el ritmo y la calidad del trabajo lo hacen terriblemente tedioso y destructivo de nuestras capacidades pensantes las máquinas capitalistas sino que producen cada vez más de manera absurda los productos tienen obsolescencia programada un celular dura dos años en promedio en el mundo moderno a los dos años hay que cambiar el celular porque los programas son más grandes porque ya no se actualiza el anterior y hay que comprar un nuevo celular no tienen reparación los aparatos electrónicos desde hace algún tiempo en Estados Unidos hay una bombilla eléctrica una lámpara de estas para iluminación que fue construida en el siglo XIX y que continúa encendida la vida de una bombilla eléctrica técnicamente puede ser de un siglo o más sin problema desde los inicios de la industria eléctrica los capitalistas de esa rama se pusieron de acuerdo para que una bombilla no durara arriba de dos mil horas a las dos mil horas se tiene que se le tiene que sustituir eso está haciendo el capitalismo en todos nuestros días está aumentando la productividad pero también de manera contradictoria de una manera tan contradictoria como Marx no pudo observar Marx no puede observar este desperdicio enorme de trabajo humano que es la obsolescencia programada hay un libro que yo creo que hay que leer que se llama Made to Break escrito por un ingeniero estadounidense si no recuerdo mal donde describe todo este cúmulo de innovaciones tecnológicas que en realidad son retrocesos tecnológicos se produce más rápido pero con menor vida el resultado de esto es contradictorio el capitalismo está estancado y en retroceso en muchos casos Estados Unidos es el único país avanzado que no tiene un tren rápido ¿por qué? porque la industria automotriz lo impide ¿no? se puede viajar a 700 kilómetros por hora en España ¿verdad Sira? que es un país mucho más atrasado que los Estados Unidos es un país avanzado pero con respecto a Estados Unidos es atrasado y ese tren rápido que está en España que está en Japón no lo tienen los estadounidenses de hecho hay un retroceso en toda la industria ferrocarrilera estadounidense el transporte ferrocarrilero hay muchos indicios de retroceso del capitalismo de decadencia del capitalismo que no son tan visibles que se necesita un espíritu crítico y una visión socialista para percibirlos este capitalismo está mostrando signos de decadencia en muchos frentes que están que son difíciles de medir incluso no sabemos qué tanto está avanzando tecnológicamente el capitalismo y qué tanto está retrocediendo también vamos llegando al final del programa de la videoconferencia no sé si hay alguna cuestión que haya quedado por allí pendiente también quería mencionar que como mencionó el profesor Valle Baeza se prepararon unas diapositivas para esta videoconferencia y las vamos a colgar están colgadas abajo en los links abajo están colgadas las las diapositivas así como hemos estado preparándonos leyendo el capital pero escrito al revés hemos estado leyendo el capítulo 23 del capital la ley general de la acumulación capitalista y abajo también están algunos artículos del profe sobre este tema no sé si alguna última cuestión que usted quiera plantear antes de que cerremos pues yo creo que lo que todos debemos estar pensando es esta pregunta de Cris como en tiempos tan difíciles con una clase obrera con una clase trabajadora tan dispersa en términos culturales y en términos geográficos tenemos que construir una sociedad diferente esa es la pregunta cómo conseguir un futuro bueno en un momento en que todo parece todo estaba muy mal y empeoró con la pandemia que sabemos que no va a ser la última pandemia vamos a obtener otras y quizás la siguiente sea incluso más grave que esta o menos porque se descubre algo semejante a los antibióticos que matan bacterias se descubre para todos los virus ¿verdad? no sabemos si la silencia va a resolver el problema de una manera inesperada todo hace ver que tenemos en una situación muy difícil pero tenemos que tener un buen ánimo y ser positivos en un momento en que todo parece ir en nuestra contra ¿no? Gracias profe bueno algo te apuntaban también anteriormente que es el propio desarrollo de las fuerzas productivas aunque evidentemente genera contradicciones etcétera apunta también a la posibilidad concreta real de una nueva sociedad gracias profesor Alejandro gracias también a vosotros desde el equipo de Escuela de Cuadros bueno y mi persona les agradecemos el tiempo que se ha tomado para trabajar este importante tema que es importante en las luchas cotidianas del pueblo trabajador así es que sin más pues hemos estado trabajando el ejército industrial de reserva les recordamos que además de poder descargar los textos que hemos leído para prepararnos y las diapositivas que tienen algunos gráficos bien interesantes que prepara al profesor Valle Baeza ustedes también nos pueden seguir a Escuela de Cuadros nos pueden seguir a través de nuestro twitter Escuela Piso Cuadros también tenemos en youtube por supuesto están colgados todos los programas de Escuela de Cuadros y las videoconferencias y tenemos una página web escueladecuadros.com.be donde están los textos y los temas que abordamos así es que sin más nos despedimos y nos encontraremos en un próximo espacio de debate de discusión y de estudio y aquí bueno estudiando pues precisamente para eso para transformar la sociedad chau chau chau